Ahí están, ahí están, ahí están, we got aliens en Cincinnati, aliens, la verdad papá, miren los extraterrestres, esto está pasando aquí en Cincinnati ahorita, todos están en vivo ahorita, miren, ahí están, ahí están Vaya, ya está la área 51, ya están dándose cuenta cómo están aquí las cosas, y desaparecieron, rápido, área 51, aquí en Cincinnati se están mostrando los extraterrestres, bueno, ya desaparecieron, ¿dónde? Allá, mira, allá, allá, allá va uno, no, pues ya se fueron Ya se fueron Allá están, ahí están, ahí están otra vez, ahí están Ya ven, para que vean, que la área, la 4, 5, la área 51 Esta es, está pasando ahorita en Cincinnati, aunque no lo crean muchachos, es la primera vez La primera vez que pasa esto en Cincinnati, miren cómo se apaga y se enciende, y este avión anda redondeándolos todo el tiempo, los anda vigilando, miren Ahí están, ahí están, ahí están otra vez, ahí están Se dan cuenta cómo apagan las luces y las encienden, miren muchachos, quédense les viendo bien Eso está pasando aquí en Cincinnati ahorita en estos momentos Agarren a los niños Hey, guys Guys, aliens, aliens You see the aliens Aliens Mira, 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 mira cómo se desaparecen Cállense, cállense, ahorita vienen los aliens Ahí están, mira They're gonna land in right here, they're gonna land in right here, they're gonna land in Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí están Ahí están, mira, tres, ve, ya lo vieron, ahora tienen, ahí están, ahí están, ahí están Eso, mira